¡Denuncias! Con el proyecto de pavimentación, el señor Rigoberto Arteaga hace la solicitud. Bueno, esta es una calle que realmente está intransitable, se están destruyendo nuestros carros, transporte urbano como mototaxis, busitos rapiditos, ¿verdad? Se están destruyendo porque está en mal estado esta calle, ya días hasta así, solo dice que la van a raspar y que la van a arreglar y no se ve nada. Yo le hago específicamente un llamado enérgico al señor alcalde de Tito Alfura, que por favor nos mande a reparar esta calle porque esta calle está intransitable. Mire, yo este año, solo este año yo pagué dos matrículas de dos carritos que tengo, una casi por 5.000 lempiras, otra casi por 3.200 lempiras. Estas son calles aledañas, si se puede decir, a la capital. No es posible que una calle que esté cercana a la capital esté en estas condiciones. Y a petición del señor Johnny Fernando Mejía, las cámaras de HCH llegaron hasta la colonia Villanueva, sector número 2, donde actualmente se registran dos problemas. Número uno, que en cierta parte de la calle un poste del tendido eléctrico tiene los cables muy por debajo del nivel adecuado, por lo que esto representa un peligro. Y aparte de ello, que su calle está en pésimas condiciones, dificultando así el tránsito vehicular por la zona. No, pues que arreglen este tendido eléctrico del poste aquí porque está demasiado peligroso. Ya lo han reventado dos veces. La vez pasada hicimos la denuncia a unos muchachos que vinieron a arreglarlo, que por favor los cambiaran ese poste porque es demasiado bajo. Y ellos dijeron que sí, pero eso ya va de tres meses y no han arreglado nada. Y con respecto a la calle, Dilsi, mire que aquí esta calle no la raspan. Hay una vuelta ahí que es donde termina el pavimento, que no la han continuado. Ahí ya hay aguas negras y esa calle necesitamos que la arreglen por el motivo de que está demasiado feo. Los carros se arruinan y todo, las mototaxis. Entonces habría que arreglarla pues a quien corresponda. De esta manera concluimos con un bloque más de sus denuncias. Y recuerde, si usted tiene problemas en su barrio o colonia, puede comunicarse conmigo al número 9783-6564, que con mucho gusto le atenderemos. Con imágenes de Johnny Duarte y con la ayuda en edición de William Padilla, para HCH Noticias, denuncias con Dilsi Paz. Denuncias.